Junior Productions 24-7.com Uno de los mejores del país, se puede decir. ¿Y ese tema es parte de tu primera producción? ¿O tú tenías mucho tiempo bregando? No, yo he tirado unos cuantos temas, pero... Pero ese fue el que dio... Exacto, ese fue el que dio el boom boom ya internacional, porque tú sabes que uno hacía música local nada más, pero ya son escalones que... ¿Y ahora qué está pasando contigo en este minuto? Ya en este instante, en este instante, nosotros estamos pensando en la gira de nosotros, ya tenemos la visa en la mano para Europa, ¡Ah, para Europa! ¡Ah, Fior me dijo ahorita que te hiciste un visa para Europa! Sí, ya. Ya. Gracias a Dios, estamos pensando ahora en la gira y en tratar de resolver... Pero, óyeme una cosa, mi hermano, yo tengo mucho interés en que este género se sostenga, se mantenga, porque la juventud está en eso, la juventud está en eso. ¿Qué vamos a decir, hermano? Ya, ahora vamos a darle al público lo que ellos quieren. ¡Ey! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Toma! ¡Ey! ¡Ese sí no es para igual! ¡Toma! 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 Esto al Flow Récord, Locotrona ¡Vamos allá! ¡Ey! Oh! Esto es lo que no tengo desde donde se es como el gr aşa Y ¡Suscríbete! 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 La playa, el sol, me baila el sol. La playa, el sol, me baila el sol. La playa, el sol, me baila el sol. ¡Di, si, buca!